Bueno, nosotros ahora queremos tener una conversación con la autora del libro que tengo en mis manos. Nosotros en la arena, Francisca Izquierdo, licenciada en Letras, diplomada en Psicología Positiva, autora también de este libro que nos invita a la introspección, a hacernos preguntas importantes en la vida. Nos acompaña, ¿cómo estás? Hola Camila, muy bien, muy bien aquí. Feliz de estar con usted y muy agradecida de este espacio. Gracias a ti por acompañarnos. ¿Cómo estamos allá? ¿Hay solcito? ¿Hay solcito más calorcito hoy día o no? No, mira, tenemos días soleados pero con frío. También son agradables estos días y por supuesto siempre es una buena oportunidad de leer un buen libro. Qué mejor panorama que un tecito calentito, una mantita y adentrarnos en esta historia que tú nos cuentas en nosotros en la arena para que partamos por el principio, si se quiere, ¿no? Respecto de la idea inicial. ¿Qué fue lo que te inspiró o te motivó para poder escribir esta historia? Mira, esta historia está motivada en un principio por el duelo, el tema del duelo de mi padre, que suscitó muchas emociones, muchos pensamientos y que en el momento en que yo retomé la escritura, me puse a escribir y me salió esto, estas emociones y las plasmé en un personaje que es la protagonista Sara. Y de ahí viene una vuelta al pasado donde ella revive varias historias. Sí, claro, porque Sara pierde a su padre en su vida adulta y haciendo una mujer casada, con dos hijos adolescentes, ¿verdad? Con una vida construida y comienza a reflexionar respecto de su propia infancia, su propia crianza, su relación con su madre, con Elena. Cuéntanos cómo a partir de la muerte, que uno podría pensar, este es el fin, ¿no? La muerte es el fin. Pero a su vez también es un comienzo de todo un proceso personal para Sara. Exactamente, Camila. La muerte, el duelo, provoca que nosotros no nos cuestionemos cosas, y sobre todo a una mujer como Sara que está en la edad mediana de la vida, que los hijos están grandes. Entonces, más que muerte es vida, porque es recuperar la vida del pasado, conocer una vida de los padres, conocer sus motivaciones, qué les llevó a tomar las decisiones, sus amores, sus desamores, sus traiciones, y así poder descubrir qué nos importa en la vida. En el fondo, el contraste. Ella se va al sur y se refugia ya en esa naturaleza tan maravillosa, y revive la historia de sus padres tratando de entender, lo cual le lleva a poder apreciar las cosas que realmente valen la pena en la vida, y cómo quiere seguir viviendo su vida. Yo creo, Francisca, que este libro sin duda va a reflejar la realidad de muchas personas que se encuentran en ese momento de la vida, en la edad mediana, como tú bien mencionas, pero también en un punto en el que parece estar todo resuelto, ¿no? Porque claro, Sara tiene su trabajo, tiene su familia, tiene su casa, tiene una casa de veraneo que disfruta también viendo a sus hijos crecer y relacionarse con sus amistades adolescentes y da la sensación, probablemente desde la vereda del frente, que no hay mayores preocupaciones en ese punto, ¿no? Pero es la muerte de su padre la que la lleva a pensar realmente, estoy viviendo la vida que quiero, mi matrimonio está yendo por el trayecto o está tomando la dirección que quizás yo hubiese querido en un principio, ¿por qué me casé con este hombre? ¿Por qué este hombre me eligió a mí? Seguro son preguntas que quienes nos ven hoy día también se hacen, ¿no? En la interna seguramente. Exactamente, como tú dices, en la interna, porque hay una cosa que es el refugio en la vida cotidiana, que está todo aparentemente bien, pero todas las inquietudes, los traumas infantiles, toda la incertidumbre de la vida está escondida en una cajita en el inconsciente de todos nosotros y actuando ahí. Entonces, este duelo le permite a ella conectarse con eso y ponerse a reconstruir la historia de sus padres y de cómo, de qué manera esa historia de sus padres ha moldeado su vida, como tú dices, por cómo ha moldeado en el momento de elegir una pareja, cómo la ha moldeado en el ser madre, en la manera de ser madre, creciendo que tuvo ella una relación muy difícil con su madre de niña, y ahí encuentra la respuesta verdadera. Bajo la apariencia de que todo está bien, hay como un volcán, hay mucha incertidumbre. Y bueno, este libro aborda, porque si bien... Se trata de eso, de la vida, y mucha gente se puede sentir identificar, y esa es mi intención, que como acompañar la literatura un poco, acompaña en esos problemas, en esos temas difíciles de la vida, que la vida es todo un tema. Por supuesto, y el duelo en sí mismo es todo un tema, pero lo que considero muy interesante de este libro es que, claro, si bien todo gira y todo se centra en la muerte, en el duelo, por la pérdida del padre, hay una mirada también a la relación con la madre. Y yo creo que ahí, y si tú nos puedes hablar también un poquito desde tu licenciatura en psicología positiva, cómo eso ayudó a abordar la relación con la madre de una mujer en su edad mediana. Me da la impresión que esa es una relación que siempre la literatura, particularmente, ha intentado abordar, ha intentado graficar la relación que tenemos particularmente las mujeres también con nuestras madres, ¿no? Y la relación con la madre siempre es compleja, sobre todo para las hijas mujeres, porque en el fondo moldea en la primera infancia la identidad de uno. O sea, en los primeros, cuando la persona es guagua, los primeros brazos son los de la madre, y de ahí viene lo que será el amor, el amor que se busca en el fondo inconsciente, es ese amor que se tuvo en la primera infancia. Y la madre puede, con su lejanía o su cercanía, marcar para bien o para mal a una persona. Y bueno, y en la edad mediana, la mujer se pregunta muchas cosas, y la edad mediana está relacionada con la adolescencia, con la infancia, porque es una crisis también, son edades de crisis, en que se vuelve atrás, y se vuelve atrás en el sentido de que uno vive todas sus edades al mismo tiempo. Uno no deja de ser esa niña que vivía con su madre, o que su madre le falló, sino que se vuelve a ser esa niña, esa joven, muchas veces están dentro de uno. Entonces está siempre influyendo, por eso la literatura toca tanto este tema, que es el tema de la maternidad. Cuánto las hijas le piden a la madre, cuánto las madres son capaces de dar. ¿Qué está dispuesto a arriesgar una mujer por un amor? A veces arriesgar hasta la relación con sus hijos, es muy compleja, al igual que la relación con el padre. Por supuesto, somos más comprensivas con nuestros padres que con nuestras madres, perdonamos un poco más, somos más licenciosas, si se quiere, con nuestros padres que con nuestras madres. Yo creo que sí, porque a la madre se le pide de parte de la hija cosas que son casi imposibles, o sea, se le pide como inconscientemente la perfección, algo que una madre nunca va a poder ser. La madre solo debe ser lo suficientemente buena, porque además si es muy buena, demasiado buena, echa a perder a la hija. Y si no es suficientemente cariñosa, también. Entonces es un lugar en que es muy difícil no equivocarse un poco. O mucho. Y el padre es más importante para el hijo. El padre tiene importancia para las niñas, más en la adolescencia, que la niña se ve en la mirada del padre, como una mirada masculina, afecta su seguridad. Pero sí, yo creo que sí, el rompimiento para formar la identidad tiene que ser con la madre. Y a mí lo que me gustó mucho de este libro, de esta que es tu primera novela, además, Francisca, es que pasa por todos esos lugares que habita una mujer. Pasa por el lugar de hija, de hermana, de madre, de esposa, de mujer también. Y sus deseos que no dejan de estar presentes en ninguno de estos espacios. Creo que a partir de esta historia se puede tener un montón de conversaciones, tanto internas, como incluso plantearlas con la pareja. ¿Por qué no? Exactamente. Porque yo traté de hacer que mis personajes tuvieran muchas aristas, no verlos de una manera simplista, sino que ver todas sus contradicciones. Porque una mujer puede estar felizmente casada, pero igual hay cosas que están incompletas dentro de ella, siempre va a haber un anhelo. Yo cuando escribí esta obra me di cuenta de que todos los personajes tenían un ansia de algo más. a pesar de lo que tenían siempre, querían algo más. Estaban un poco incómodos en su lugar y todo eso lleva la reflexión. La narradora de mi novela es muy reflexiva, entonces reflexiona muy profundamente sobre todos estos temas, hace introspecciones y también se deja llevar por la vida. Quiere, además, vivir la vida feliz y aprovecharla y no hacerle la vida a los demás incómoda en algún momento. Y quiere que sus hijos no repitan los errores que cometieron sus padres. Sí, y esa es una compensación también. En algún momento la protagonista utiliza esa palabra, ¿no? Cómo compensamos con tantos besos, con tantos abrazos, con tantos cariños los que quizás nosotros no tuvimos en nuestra infancia. Creo que para hacer tu primera novela es muy bonito ver cómo has retratado a cada uno de los personajes porque cada uno tiene, por supuesto, Sara tiene la mayor profundidad, pero también nos muestra luces de cómo es Max, de cómo son los hijos de Sara, también de cómo fueron sus padres y las decisiones que tomaron. O sea, tenemos un poco de todo aquí en la vida de una mujer en su mediana edad para que nos cuente, Francisca, cómo lo podemos hacer si queremos leer esta novela, si es que vamos a también, quizás, eventualmente encontrarnos con una segunda entrega tuya. Sí, Camila, de todas maneras, estoy muy entusiasmada de haber retomado esto que es lo mío, que es la escritura y ya partí escribiendo una segunda novela. Y esta, Nosotros en la Arena, se puede comprar en las librerías, Feria Estilena del Libro, Contrapunto, en la página de ZigZag, si se meten, también la pueden encontrar ahí, en Busca Libre, si quieren leerlo en el formato de e-book, está en e-books Patagonia, en Amazon, así que hay muchas posibilidades de comprarlo y en diferentes formatos, y me encantaría que lo leyeran a gente de allá, de Concepción, del sur, porque también sucede en el sur la novela, A la orilla de un lago, así que les puede gustar mucho y los personajes son, a la gente les ha parecido bien interesantes los personajes, se han sentido identificados, me han escrito mucho, así que estoy muy contenta, muy contenta, y me gustaría que también se leyera allá en la región de ustedes, que tiene tanta actividad cultural, me encanta. además sí, una región como tú bien dices, llena de cultura, llena de vida en términos literarios también, así que seguro va a gustar mucho, Francisca, gracias por habernos acompañado, y bueno, quedamos atentos ahí a esa segunda novela que se está cocinando por el momento. Sí, gracias Camila, que estés muy bien, gracias por todo, saludos a todos los auditores. Chao, chao, ahí está, franciscaizquierdo.cl, también el sitio web de la autora donde vas a poder encontrar esta novela.